Bueno, estamos aquí con el inconfundible Guillermo Fessert, colaborador de El Intermedio, como todos saben, y vine hace una mañana a presentar un libro. Cuéntanos un poco de qué va este libro. Bueno, vengo a presentar... Soy como la gente que por la mañana son curas y por la noche son verdugos. Ah, sí, polipacético. Sí, doble vida el doctor Balmy. Entonces vengo por la mañana a los colegios con los hijos pequeñitos a presentar este libro que está aquí, que se llama... Conoce a Bernardo de Galvez, que es un señor que era español y estadounidense al mismo tiempo. Es decir, es un héroe de la revolución de la independencia de Estados Unidos, pero que hablaba español porque venía de España y era español. Entonces, para los latinos que vivieron en Estados Unidos es muy importante saber que sin un señor que hablaba español, que es el general Galvez, y sin el ejército de gente que hablaba español, de los países que hoy son México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guatemala, Cuba... Bueno, sin un ejército latino, sin la gente que hablamos español en Estados Unidos, jamás Washington hubiera conseguido la independencia. O sea, que es una novela histórica, pero en clave de humor. En clave de humor y para niños pequeñitos, para el colegio. Entonces, eso lo hago para Estados Unidos y como este señor es de España, pues ahora de rebote viene a España también, porque a ellos les interesa saber sus raíces españolas, pero a los españoles también. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿En una América? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces venía a contarlo aquí. Y luego ahora, por la tarde-noche, sesión ya de señores más mayores con gafas, me voy a presentar esto, que es una novela que he hecho, que se llama Mi amigo invisible. Pone Guillermo Féser, porque soy yo el autor. Ah, no me digas, ¿qué va a firmar luego? Sí, luego va a firmar, sí. Vale. Y entonces es una novela de, cuando yo me fui a Estados Unidos, mi mujer es de Estados Unidos. Ah, sí. Yo soy de España y mis hijos están confundidos. Y entonces cuando nos fuimos para allá, pues yo me fui muy ilusionado, porque era un proyecto personal muy bonito, muy interesante, pero claro, de trabajo, a ver cómo me coloco. Entonces ahí me surgieron un par de años un poco de agobio, y ese agobio, en lugar de ir al psiquiatra, que sale muy caro, o el igual, o podía haber ido, o al psiquiatra, que es carísimo. O tomar prosac. No, o ir en taxi, que los taxistas escuchan lo mismo y sale más barato. Pero lo que pasa es que luego te dejan en el taxi muy lejos y volver a casa andando allí es un lío. Entonces lo que hice es escribir, digamos que exagerar no mis memorias, sino exagerar mi agobio, y convertirlo en un señor muy apenado que todo le sale mal, y el perro deja pelos en el taxi, y todo, tiene hijos adolescentes muy pesados, y exagerarlo tanto que en lugar de ser drama que te da ganas de llorar, pues es comedia que te da ganas de reír. Y es un libro que yo espero que provoque muchas sonrisas, de hecho ya sé que la está provocando. Y la sonrisa está bien porque es algo duradero, ¿no? Dentro de 20 años te vuelves a acordar, ¡eh, je, je! Cuando ves un perro que deja pelos, o sea que está bien. Oye, cuéntame algo de ese señor que se llama Trump. ¿De ese señor que se llama Trump? Pues es un desastre. Cuando salió elegido, mi mujer y yo pensamos, bueno, vamos a concentrar, vamos a ver. Organización. Le han elegido, ¿no? Nosotros no le hemos votado, pero en este país es una democracia, la han elegido. Vamos a buscar algo bueno de ese señor, algo bueno que le podamos decir a nuestros hijos. Mira, como esto, como esto sí. Pues chico, después de casi dos años, por más que hemos buscado, no puedo encontrar nada que yo le pudiera decir a mis hijos como esto sí. Me parece lo peor que ha pasado por la humanidad, incluido el forba de Notre Dame. Y, francamente, es mafia pura, es un horror, es una vergüenza. Pero, bueno, la grandeza de Estados Unidos es que es un país que tardaremos, pero conseguiremos echarlo. ¿Y del contacto con el norcoreano, con Kim Jong-un, se espera algo, en serio? Bueno, yo que sé, a mí, bueno, todo lo que, vamos a ver. Se puede esperar y siempre decirle. Que no, que todo lo que sea paralizar los nervios de la gente y que nos tranquilicemos, oye, que lo ha sido encantado. Pero, bueno, lo triste no es que consiga o no consigan algo con el coreano. Ojalá consiga algo con el coreano. Si yo le deseo a todo el mundo lo mejor y especialmente a la humanidad. Lo triste es que a este señor se la pela el coreano, nosotros. A este le da igual. A este hace lo que le venga bien a él en cada momento. Ahora le viene bien el coreano porque se hace popular con el coreano. Bueno, mañana le viene mal el coreano, pues la cascara al coreano. Esa es la tristeza, que haya un señor en el gobierno al que le dé igual todo. Pero que le ha votado media América. Sí, le ha votado, bueno, es que estamos, vivimos un tiempo, en España también, en muchos sitios de desesperación y confusión. El mundo ha cambiado muy rápido, nadie sabemos cómo va esto. Y tristemente mucha gente se fía de los curanderos y de los que tienen la pócima mágica y de los que tienen la fórmula secreta. Y este señor ha prometido cosas que no va a poder cumplir nunca, jamás. Y además es un mentiroso y ya lleva la tradición. Pero hay gente que no tiene más remedio. No sé, a mí me dicen que tengo un cáncer terminal y después de probar todo me dicen que echándome gotas de sangre de pollo por la espalda, pues yo lo pruebo. Pues yo creo que hay gente que está probando Trumps y cosas. ¿Acabará el intermedio como la mañana de cuatro? Pues no sé cómo termina la mañana de cuatro, fatal. Como ahora vivo de Seattle, no saben nada. No, el intermedio yo creo que está bien. Es un programa en el que se ve a Wyoming, se ve a Sandra, se ve a Dani, pero detrás hay un equipo de gente muy fabulosa. Yo que veo la parte de atrás, hay una directora, Carmen Aguilera, que es un pedazo de periodista con la Copa de Pino. Hay una productora, que es Carmen Peris, que es un pedazo de productora. Hay un equipo, y eso es lo que hace el programa. Y eso está ahí. O sea, que yo creo que van a estar ahí para aquí. Han venido para quedarse. Me alegro mucho. A ver, tu saludo, tu despedida. Ah, sí, sí. Bueno, para... Adiós.